¡Aminor en la marcha! ¡Es hora de ver historias de la cripta! La historia de esta noche trata de un locutor de radio que está tan al filo de la vanguardia que podría perder la cabeza. La he titulado El Último Grito. Nena, eres tan ardiente. Eres toda pasión. Voy a quitarte un zapato. ¿Te parece bien? De acuerdo. Solo dos clases de chicas llevan zapatos rojos y tú no eres una bailarina. Ahora la media, nena. Sí. ¿Sabes que tienes unas piernas preciosas? Pero eso te lo dirán continuamente. Bueno, a veces. A veces. No quiero seguir con esto. Bien. Quizá algún oyente tenga una fantasía más de tu gusto, así que animaos en Lancaster. La encantadora Carla está esperando escuchar vuestra voz. Nuestro número es 555-1234. ¿Qué? ¿Es que alguien os ha tirado una bomba encima, chicos? Hola, Lancaster. ¿Estáis ahí? ¡Adelante! O a lo mejor es que aún no sabéis usar un teléfono. Esta ha sido otra excursión llena de diversión en la hora de los deseos con Gary. El programa que te levanta por la mañana. Me voy. Ya ha sido bastante por un día. Han Bodín viene a continuación. Lo pasarán muy bien. Venga, vamos. ¿Significa que se acabó? Se acabó. Ahora márchate y no escuches más mi programa. Nunca escucho tu programa. ¿Dónde están mis 10 dólares? ¿Qué estás diciendo? Vete o llamaré a seguridad. ¡Eh, oye! Tú fuiste quien me pidió que viniera. ¡Fuera de aquí, enorme y recoginante mujer naranja! ¡Oh, eres un cretino! ¡Un cretino! ¡Edición especial! ¡Voy a conseguir mis 10 dólares! ¡No vuelvas! ¿Cómo vas en la última encuesta? Un 30% de audiencia. ¿Qué tienes tú, pijo? Niño pijo. Un 30%. Tú, ni un 0,30. Quiero que le despidas. Ojalá pudiera despedirte a ti. Acabo de hablar con el único patrocinador que te queda. ¿Hendrix Autobody se fue? Hendrix Autobody corrió. Cambiaré el horario a Hank. Tú irás al turno de noche. ¿Qué? No puedes ponerme en el turno de noche. Cada segundo que estás en antena, la emisora pierde dinero. Y si tus índices no mejoran en poco tiempo, te dejo el programa en media hora. No puedes hacer eso. Está en el testamento. No, mamá no os dejó la emisora a medias. Puedo hacer lo que me dé la gana. Lee la letra pequeña. Yo tomo las decisiones de empresa. No tú. ¿Crees que mamá era idiota? Dios, si mamá estuviera viva, la mataría. Ten algo de respeto. Por cierto, no estarás tú solo en tu nueva franja horaria. Trabajarás con alguien. ¿Cómo? Es una fan tuya increíble. Lleva meses dándome la lata. No quiero un socio. No es una cuestión de querer. Gary, esta es Valerie Córdoba. Valerie, te presento a Gary Grover. Es un placer conocerte. Soy fan tuya desde tus tiempos de Pitchburg. Fui allí a la universidad. Te lo advierto, no hagas esto. Gary, tu material es un asco. Creo que deberías oír algunas ideas de la señorita Córdoba. No estaría aquí si no creyera que puedo ayudar. Creo que lo que haces es genial. El problema es que la audiencia no te entiende todavía. Lo que necesitas es más tiempo y un poco de ayuda con... Hazme una prueba y si no funciona, me marcharé. Márchate ahora. No soy el enemigo, Gary. No soy tu hermana. Para ese dolor de cabeza monstruoso, usen el nuevo analgésico contracraneal. Se irá su dolor de cabeza al instante. De verdad. Esto es KWMG Lancaster. Bienvenidos a la hora nocturna de Grover. El programa que te levanta por la mañana. Oh, nena. Eres... Eres tan ardiente. Te voy a quitar el zapato. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Ahora creo que la media. Sí, nena. Tienes las piernas más bonitas que he visto nunca en mi vida. ¿Qué? Dari. Sí. No tienes que quitarme la otra media, porque ya me la he quitado. ¿Qué es? De hecho, lo único que llevo puesto es un vestido de seda transparente. ¿No ves la forma de mi cuerpo a través de él? ¿Te gusta lo que ves? Sí. Pueden llamar dentro de un momento. ¿Qué te parece? Cariño. He vuelto. Quiero que llaméis ahora. Os quiero muy ardientes. Vamos a ello. Ay, mamá. Si estás escuchando, no quiero saberlo. Tenemos una llamada. Estás en antena. Hola, Cari. Nena, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo más extraño que has hecho en tu vida? Lo estoy haciendo ahora mismo. Mientras te escucho. Oh, es tan bueno. ¿Bromeas? Sí. Supongo que eres una mujercita perversa, ¿verdad? Creo que sí. Sí, seguro que lo eres. ¿Qué crees que debo hacer contigo? No lo sé. Podría ir a tu estudio y tú podías darme unos azotes. ¿En serio, nena? Sí, vivo muy cerca. Podría estar allí enseguida. Mamá, te he dicho que no me llames aquí. Soy Gary Grover y esto continuará. Vuelvo enseguida. Hermana. Ahora no recortarás la emisión, ¿verdad? Llevas una semana. No seas tan engreído. Quiero que pases una noche maravillosa en esa bonita casa donde vives tú sola. ¡Eh! Escucha el programa. Será lo más excitante que ha entrado en tu dormitorio. Bueno, creo que esto está funcionando. También lo sientes, ¿verdad? La química, el ardor. Oye, esto no es realmente... Venga ya, inténtalo. Eres un fracasado, Larry. Siempre lo fuiste. ¡Lárgate de mi emisora! Bien, insomnios. Aquí termina otra noche del programa más sexy que se haya oído en la radio. Los que tengáis que trabajar, sufrid. Ha sido genial. ¿Qué te pasa? Absolutamente genial. Gracias. Se lo decía a ella. No te acomodes demasiado en tu horario, colega. Vale. Vale, espera un momento. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sales corriendo? Es el programa. ¿Qué le pasa? El programa es genial. Cuando salga el índice de audiencia, vamos a poder expandirnos a todo el grupo de emisoras. No sabes lo que estás diciendo. ¿De qué estás hablando? Lo único de lo que hablamos es de sexo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es lo que la audiencia quiere oír. No, es lo que ofrecemos. Somos mejor que eso. No, quieren olvidar sus patéticas vidas. Se llama escapismo, entretenimiento. ¿Qué te pasa? ¿Confías en mí? Si quieres, lo averiguamos. ¡Val! ¿Nos vemos luego? ¿No se ha comido una rosca últimamente? De acuerdo, empezaremos con la sección infielmente tuyo. Sacaremos algunas confesiones. Hacia las dos y media pasaremos a fetiches fantásticos. Bien. Digamos que hablamos de otra cosa. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser? Sé lo que piensas, Gary, pero ¿por qué no dices lo que sientes para variar? ¿Sobre qué? Eh, Lancaster, soy Gary Grover. ¿Cómo están? Esta noche... Esta noche... Esta noche he pensado que... ...podríamos hacer algo un poco... ...un poco diferente. Hoy me duele bastante la cabeza, pero he pensado que podríamos hablar... Vamos... Ira. De la ira. Vamos... ...a hablar de la ira un momento. La ira es algo bueno... No es que... Verán, no es bueno estar enfadado. ¿Qué te produce ira? Hay cosas en nuestra vida... ...por las que nos enfadamos de manera legítima. Y si no dejas salir esa ira... No... Figuras de autoridad. Hablemos de las figuras de autoridad. No soporto a nadie en el mundo que tenga autoridad sobre mí y abuse de ella. Si le das a un fracasado, un pringado, un uniforme o un traje... ...de pronto se creen que son Dios. Nos hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque pueden. Madre. ¿Les he hablado alguna vez de mi madre? Mi madre... ...era dueña de un montón de emisoras de radio. Y no me dio trabajo nunca en ninguna, no fuera a echarme a perder. Y cuando murió, ¿qué creen que esa mujer amorosa me dejó en su testamento? ¿La emisora de Chicago? No. La emisora de Minneapolis, no. Lo único que me dejó... ...fue... ...la mitad de la emisora de Lancaster. ¡La mitad! ¿Y saben por qué hizo aquello? Porque tras reprimirme durante toda mi vida... ...quería continuar su dominio sobre mí, desde más allá de la tumba. ¿Han oído algo más enfermizo? ¿Algo más perverso? A pesar de todo su éxito, mi madre... ...era una zorra... ...avariciosa y odiosa... ...una desagradable vieja marchita. ¡Espero que estés en el infierno, madre! ¡Porque es lo que hiciste de mi vida! Volvemos en un instante. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ha sido increíble. Ha sido mejor que el sexo. He venido a notificártelo. Mañana es tu último programa. No puedes hacer eso. ¿Te has fijado en las líneas? Mamá fue muy, muy específica. Nadie debía difamarla en antena. ¡Jamás! Soy lo mejor que tienes. No podrás librarte de mí, aunque quieras. Estás acabado. ¿Quieres librarte de mí? ¡Bien! No te necesito. Conseguiré trabajo en otra emisora enseguida. No te despido. Solo te quito el programa. Y te retengo el contrato. Nadie podrá contratarte. Durante años. No puedes hacerme esto. ¡No permitiré que me hagas semejante guarrada! Desde que éramos niños, ella se quedaba con el regalo de la caja de cereales o se comía todas las golosinas. Ella... Pero yo... Escúchame. Lo que hicimos anoche tú y yo fue radio de la buena. Tenemos algo muy interesante y no permitiré que mi hermana nos detenga. Es la que manda. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarla? Era una forma de hablar. Dame tus manos. Métete una cosa en la cabeza. No nos cogerán. Lo tengo todo pensado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Nos lo está haciendo a los dos. Vale, escúchame. pregrabamos un segmento. ¿Qué? Digamos de unos 20 minutos. A la una y media lo dejamos puesto. Me acercas a su casa. Conozco su casa. Entro por una ventana para que parezca un robo. Iré a su dormitorio. Y mientras esté dormida... ¿Qué me dices, socia? Por nosotros. Hagámoslo. Planear tantas comidas y procurar mantener satisfecha a la familia es un trabajo muy duro. La señora Andersen descubrió la nueva cocina lista para llevar en el centro de la casa. ¿Preparada? Es genial porque tiene toda clase de platos en el menú. Y todos tienen cosas que gustan. La cocina para llevar en el 609 de la calle Mayor. Es la una y veintiocho Lancaster y ya estamos aquí en la hora nocturna de Grover. He pensado que esta noche podríamos explorar un sendero distinto para animarnos. ¿Qué me dicen? Hablemos de las locuras que hemos hecho por amor. Yo, por mi parte, he hecho durante toda mi vida un sinfín de locuras. Ahora lo que quiero es que piensen en la locura más grande que hayan hecho y me la... Enseguida vuelvo. Eh, ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! Recuerdo una noche Era muy fría Estaba en unos grandes almacenes Cuando de pronto se me acercó una mujer muy bella Descanzarosamente atractiva Gracias por ayudarme a dar a conocer a mi nuevo talento Rita No estaba muy segura sobre esto de la autodefensa Pero el plan de Val ha funcionado desde el principio Por favor Si te sirve de consuelo Creo que por fin hallaste una audiencia Debías de ser bueno después de todo No hagas esto Soy tu hermano, Rita Y un accidente de nacimiento Da muchos recuerdos a mamá Verán El problema fue que yo estaba loco por ella Y estaba totalmente ciego Y no vi lo imbécil que fui A veces es asombroso lo que hacemos por cerrar un rato Amigos Soy Valerie Y ha pasado algo horrible Salí a tomar un sándwich hace un rato Y cuando volví Gary no estaba Pero dejó esta cinta en marcha La policía acaba de notificarme Que Gary ha muerto Lo han asesinado Esto es Esto es duro para mí Y estoy segura Que también para ustedes Pero Nos tenemos unos a otros Y la línea está abierta Hola, soy Val Dios mío, Val Qué cosa tan horrible Lo único que puedo decir es que me alegro mucho de poder hablar contigo esta noche Y creo que puedo hablar en nombre de todos Te llamarán mucha gente Quiero decirte que a todos nos gustaba el programa Pobre Gary Creo que era el número uno Recibir la bala En cuanto a mí, chavales Será mejor que empiece a practicar lo que predigo Me pillaron yendo a más velocidad de la permitida por la ley Pero el oficial decidió dejarme ir con un aviso ¡Suscríbete al canal!